¡Suscríbete al canal! No recuerdo dónde. Yo me ocupo, Emilio. ¿Vale? Venga. Vamos, ven conmigo. Si denuncias a Kiko, le mataré. ¿Cuándo has recibido esto? Hace un rato, cuando fui a comisaría a hablar con mi madre. Ah, entonces ibas a denunciarme. Después de la última vez que hablamos en tu casa, estuve pensándolo mucho. El corazón me decía que no te denunciase y la cabeza todo lo contrario. Y al final hice causa de mi conciencia. Está bien, no pasa nada. Tú solo has hecho lo que pensabas que era lo correcto. Sí, pero luego me llegó ese mensaje, me asusté y me fui de allí corriendo sin decirle nada a mi madre. Siento que estés pasando por todo esto, Olga. ¿Tú crees que ellos son capaces de matarte? En teoría Planeta Libre surgió como una organización pacífica. Pero todo se ha complicado tanto en tan poco tiempo que... No ha respondido a mi pregunta. ¿Crees que pueden hacerte daño? Nadia suele cumplir lo que dice. Nadia, ¿quién es Nadia? Es la cabecilla de Planeta Libre. Era la pareja de Eric. Y ella fue la que le convenció para que crearan esa organización. Y la que le metió todas las ideas violentas en la cabeza. ¿Y Eric te las metió a ti? Nadia es una radical. Es capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos. Ella cree que para salvar el planeta hay que recurrir a acciones violentas. No lo entiendo. ¿Cómo puede defender la vida y luego matar a un ser humano? Porque es una fanática. Ni la muerte de Eric ni la de ese vigilante jurado le han hecho replantarse su posición. Por eso abandoné Planeta Libre. Porque no creo que ese sea el camino. ¿Pero cómo sabe nadie que yo he descubierto que tú eres de Planeta Libre? Porque te vio salir enfadada de casa el día que discutimos. Yo le dije que habíamos cortado pero ella es muy lista y no se lo trago. Así que al final tuve que contarle toda la verdad. Yo pensé que saldría huyendo por miedo a que la denunciaran pero... Parece que le da igual todo. No le tiene miedo a nada. Eso es una pesadilla. Ojalá lo fuera. A ver... ¿Qué hacemos? Tenemos una loca desquiciada y armada detrás de nosotros. ¿Qué hacemos? Lo mejor hubiese sido que me hubieras denunciado. A lo mejor estás a tiempo. Mira, si tú vienes conmigo, yo me entrego y denuncio a todo Planeta Libre. Pero tienes que estar a salvo. Solo hasta que los hayan cerrado todos. No. Yo no quiero ponerte en peligro. Y tampoco quiero que vayas a la cárcel. Te quiero demasiado. Y yo a ti también. Pero hay que poner la solución a esto como sea. Vámonos. Vámonos. Vámonos juntos. ¿Pero qué estás diciendo? Que sí. Si nos vamos lejos, ni nadie, ni la justicia nos va a poder encontrar. ¿No decías que querías cambiar de aire, irte al extranjero? Pues ya está. Pero Orda, yo no te puedo arrastrar conmigo. Tú tienes aquí tu vida, tu familia, tus estudios. Es que tú no me arrastras. Voy contigo porque quiero. ¿Y tus padres? Soy mayor de edad. Lo van a tener que entender. Cuando estemos en un lugar seguro, yo les llamo y se lo explico todo. Ahora lo único que sé es que quiero estar contigo. Hace un poco un chico me ha dicho que iba a poner tierra de por el medio para solucionar un problema. A lo mejor es la solución. Claro. Vámonos de aquí, lejos de todo. Está bien. Prepara la maleta, pero con lo justo. A las nueve nos vemos en mi estudio, ¿vale? A las nueve te veo. Perdona, hay la tardanza. Estaba con una denuncia. No tienes que disculparte que estás haciendo tu trabajo. Bueno, soy Lola Ramos. Encantada. Encantada. Sentaos. ¿Y qué, Lola? ¿No has conseguido algo más de información? Tal y como os han enviado en el SMS, Pedro Batista ha conseguido el tercer grado. Es algo que llevaba tiempo solicitando, pero hasta ahora no se lo habían dado. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues no solo ha pasado que ha cumplido la mitad de la condena, sino que además en los informes psicológicos reconoce haberte maltratado y dice estar muy arrepentido. Para eso no hacía falta preguntarle a ningún psicólogo. Eso del arrepentimiento me lo ha dicho a mí así de veces. Al día siguiente de zurrarme siempre volvía arrepentido. Lágrimas como canicas le he visto yo soltar. Hasta arrastrándose venía. Es muy típico, sí. Lo que pasa es que luego, una vez que se le había pasado el arrepentimiento, volvía por mí. Que te digo yo que eso es un cuento chino. Cuanto más grande había sido el arrepentimiento, peor era la paliza de después. Bueno, Felisa, eso forma parte del pasado, ¿vale? No vamos a dejar que vuelva a suceder. Gracias. Oye Lola, ¿sabes si mi padre ha conseguido algún contrato de trabajo? Sí. Ha conseguido un contrato temporal a tiempo parcial en Andrés Cars, un taller mecánico. Sí, lo conozco, es un amigo de mi padre. Seguro que le ha pedido el favor de que le haga el contrato para poder salir. Pero a ver, por las noches tendrá que ir a dormir a la cárcel, ¿no? Bueno, todas las noches excepto en las que cuente con el permiso de fin de semana. ¿Y en esos días dónde se va a quedar? Se va a quedar en casa de... Luis, Luis Batista. Es su hermano, mi cuñado. Otro que tal baila. Sí, mi tío prefirió mirar para otro lado. No apoyó a su hermano, pero tampoco quiso testificar sobre cosas que sabía. Lamentablemente es algo muy común. De todas maneras, para conseguir el tercer grado tenía que demostrar algún tipo de vinculación familiar. Es decir, un apoyo con el que pueda contar para ir a su casa en el caso de que le den el permiso. Le salió todo redondo. ¿Ha contactado con alguno de vosotros? No, a mí no. Y más le vale que no lo haga. La orden de alejamiento por tu parte, Felisa, sigue vigente. Es decir, que si se le ocurriese acercarse, se le acabaría el tercer grado porque le detendríamos. Sí, mamá, es lo mismo que yo le he dicho. Que tiene mucho más que perder que ganar. Pero es que tú te crees que eso a él le importa. Que tú no conoces a tu padre. Que mi marido lo único que quiere es hacerme pagar por todos los días que ha pasado encerrado. Que yo testificara en su contra y le metieran en la cárcel es la peor humillación que le podían hacer. Es que yo lo sé, que viene a por mí, que yo lo sé. Ya, mamá, pero eso no va a pasar porque nosotros no lo vamos a conseguir ni yo ni mi compañera, ¿verdad, Lola? Exacto. No te preocupes, ¿vale? Vale, y de todas maneras, Felisa, te voy a dar mi tarjeta. Este es mi teléfono para cualquier cosa que necesites, sea de día o de noche, ¿de acuerdo? No solo tu hijo está para protegerte, nosotros también. Muchas gracias, Lola. De nada. Ya está, mamá. No está, no está. Bueno, pero no va a pasar nada. ¡Kiko! Te han dicho en el gimnasio que te estaba buscando, ¿no? No. Necesito que nos eches una mano, hijo. Mira, necesitemos localizar a esta mujer. ¿La conoces? ¿Tú sabes quién es? ¿Sabes algo de ella? Esa mujer se llama Nadia y es la cabecilla de Planeta Libre. ¿Y tú cómo lo sabes? No sé por qué soy miembro de la organización y vengo a entregarme. ¿Qué estás diciendo? Siento mucho decepcionarte, Claudia, pero es la verdad. Soy un componente de Planeta Libre y lo era antes de entrar en el barrio. ¿Y por qué has venido a entregarte? Porque estoy harto de mentiras. Estoy harto de que muera gente por esta locura. La muerte de mi hermano Erick y ese vigilante para mí son suficientes. ¿Pero qué hermano? ¿Tú no decías que no tenías familia? Bueno, él era como un hermano para mí, pero no éramos familia. Solo nos criamos juntos en el alfagato. ¿Y has venido a entregarte así como así? No. Esta mañana pensaba huir. Huir con Olga. Déjala, me lo amenazco. ¿Y ahora? ¿Por qué no quieres huir ahora? Nadie está planeando el próximo atentado y pensé que tenía que venir y contarlo a todo. Sé que me estoy condenando, pero es lo correcto. Un hombre solo se queda tranquilo cuando hace lo que debe. Muy bien. Pues vas a tener que hacer una declaración con todo lo que sabes. Y la vas a hacer ya. Kiko, ¿dónde estás? Que llevo un rato esperándote. Cuando escuches el mensaje llámame, porfa, que estoy súper agobiada pensando que la loca esa te ha hecho algo. ¡Ay, Kiko, por fin! Mamá, ¿qué haces aquí? Eso podría preguntar yo. Bueno, no sé qué de raro que esté en casa de mi novio. ¿Con tu maleta? Porque esa es tu maleta, ¿no? Sí, Kiko, que me dijo que iba a hacer un viaje a Barcelona... No te esfuerces, hija. Lo sé todo. Kiko se ha entregado. ¿Qué? Que ha ido a comisaría y nos ha confesado a Alicia y a mí que pertenece a un grupo terrorista llamado Planeta Libre. Y ha firmado una declaración. No, pero eso no puede ser. Es súper peligroso. ¿Le van a matar? No te preocupes. En comisaría está seguro. Tú no sabes cómo es esa gente. Lo sé. Kiko ha hecho bien en entregarse. Y ha hecho bien en no fugarse contigo como teníais planeado. ¿También te ha contado eso? Sí. Me ha dicho que te pida perdón por no irse contigo a México. Pero que ha hecho lo que debía hacer. Estás enfadada. ¿Enfadada? ¿Por qué? ¿Porque me has ocultado que tu novio forma parte de un grupo terrorista que ha matado a un inocente? ¿O porque te ibas a ir con él fuera del país sin decirme nada? No sé, dime tú. Porque tengo donde elegir. Siento no haberte dicho que me iba. Eso ahora es lo de menos. Y hablaremos en casa cuando todo esto acabe. Pero Olga, ¿tú no te das cuenta que ahora el juez te podría acusar por encubrimiento? Lo siento, mamá. De verdad que lo siento. Te juro que te lo iba a contar. Yo fui a comisaría a contártelo. Pero me llegó el mensaje de Nadia. Mira, te iban a matar, mamá. Yo estaba súper asustada. Me lo tenías que haber contado. Te lo entiendo. ¿Y ahora qué va a pasar con Kiko? Pues que tendrá que responder por sus actos ante la justicia, como todos. Lo mejor para él es que se ha entregado. Y si conseguimos desmantelar el comando de Nadia y evitar un atentado peor, gracias a él, el juez lo tomará en consideración a la hora de dictar sentencia. ¿Entonces tenéis que ir a por Nadia ya? En eso estamos, cariño. Venga. Venga, lo mejor es que te lleve a casa. Venga. ¿Qué hacéis aquí? ¿Entrenáis en este gimnasio? Es la primera vez que os veo. Oye, Beto, yo no sé lo que te han contado, eh, pero... No es verdad. Beto, tío. Ey, por favor. Ey, 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 dejadlo en paz. ¿Qué, los crees muy valientes? Venga, lleno en uno.